Hola, ¿qué tal? Pues les comparto el siguiente pensamiento que funge como reflexión para vivir y ser mejor cada día. Ten una sola mente y una sola fe, y entonces podrás conquistar a tus enemigos y vivir una vida larga y feliz. Ese es el éxito, amigas, amigos. Ese es el éxito para vivir y tener una vida larga, larga y feliz. Y desde luego, que tener una sola mente y una sola fe nos hará ser impensibles por completo. Una sola mente provoca, provoca que nuestras ideas, provoca que nuestros pensamientos estén unidos en un solo objetivo. Y tener una sola fe implica que, desde luego, podremos avanzar en el sendero de la vida con esa sola fe, con esa sola ilusión en algo que estamos añorando. Amigas, amigos, siempre pero siempre, una sola mente y una sola fe, y seremos invencibles.